Tu pensamiento económico, si uno tuviera que rotularlo, ¿qué sos? No, yo soy en la vida, en la vida un liberal. Sí. En la vida un liberal es que vos con tu culo haces lo que se te canta a las pelotas. Y lo único que tenés que estar es sujeto a derecho. La ley está para cumplirse. Pero yo soy un demócrata liberal. Y económicamente hablando, soy una persona de libre mercado, que no le hace asco a la heterodoxia si hay que aplicarla. Pero tiene que haber ley. Ok. Tiene que haber ley y tiene que haber flexibilidad y pragmatismo. No me llevo con la grieta, nunca me llevé. No porque ahora se armó, nunca me llevé. Abierto. Como parte de mi función en la Mediterránea, invitamos a todos los políticos a que escuchen lo que estamos haciendo. Un día llamó Cristina y fui a verla, tres horas con Cristina así. ¿Cómo fue esa reunión, ya que salió? Esa charla mano a mano con Cristina. Muy sana para lo que fue convocada y una charla profesional del lado mío, con mi estilo. O sea, yo ni con Macri, ni con Menem, ni con Cristina, ni con vos, ni con estos chicos voy a hablar de una manera diferente a esto. Porque además se me nota. ¿Qué querés? Que me acartone. No, para nada. ¿Cuál era el propósito? O sea, era intercambiar sobre economía. Esa reunión trascendió por todos lados, además, que no se dejan trascender. El hecho de trascender fue un mensaje en sí mismo. Cristina habló con Melconian. Ahí ya no me meto, porque digamos, yo fiel a mis códigos no hice trascender nada. Y hasta pregunté. Así que... Bueno, la reunión es una lástima, pero yo me voy a mantener fiel a mis códigos. Fueron 3 horas de las cuales hubo 10 minutos protocolar por la Mediterránea y 2 horas 50 de diálogo con una vicepresidente de la Nación o presidenta de la Nación. Para mí los presidentes nunca son ex. Y hablamos un largo rato, todo de actualidad y futuro. Punto. Bueno, Cristina tiene esta preocupación, ¿no? Lo dice cada vez que puede que habla, de la economía bimonetaria y de todo ese esquema. Sí. ¿Hay puntos de acuerdo en tu pensamiento con Cristina? Es que no se pusieron arriba de la mesa los puntos de acuerdo. Porque no fue vos que pensás, yo que pienso y yo pienso lo mismo. Es abierto. ¿Qué pensás de tal cosa, tal cosa? ¿Te parece que tal cosa? Puede ser. Y esto es así. ¿Y cómo ve? Así. Siempre, siempre sin doble discurso. Vos vas a verme en la tele acá o con los clientes decir lo mismo. De repente con tonos diferentes, con énfasis diferentes. No hay doble discurso, es más fuerte que uno. Siempre respeto, educación, a lo sumo las palabras estas, pero no, boludo, pero todo y qué sé yo. Claro, es eso. Es poner en común cómo la ves, digamos. Pone L. Hay algo también, yo antes cuando estábamos hablando lo de la pertenencia en una escuela, ¿viste? ¿Sabes por qué te pregunto en general? Ah, sí, quedó pendiente, pero estoy en desacuerdo con ese tema de Austríaco y Chicago, pero después lo podemos hablar. Bien, 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 me interesa también. Yo ahí eso en detalle no conozco, no hablo. No, pero de Chicago empezó a hablarse en la Argentina del gobierno militar, de la dictadura militar. Porque ahí se había puesto de moda, porque hay modas en el mundo, vos tenés que entender que hay modas. Sí, lógico. Estaba de moda la escuela de Chicago en términos de las políticas económicas, porque, viste, es el Nobel, las mentes brillantes. Entonces, de repente aflora Chicago, otro día aflora el MIT, otro día aflora, qué sé yo, alguna universidad inglesa, Cambridge, ¿viste? Entonces estaba de moda Chicago, y especialmente en el cono sur, porque Chile, con Pinochet y Uruguay, claro, y Argentina, tenían el formato de lo que empezó a llamarse el monetarismo. Bueno, digamos, que el monetarismo y Chicago en el propio Estados Unidos, tenía también sus propias diferencias con otras escuelas monetarias, también ortodoxas, ¿entendés? O sea, y ahí arrancó, y acá vino la tablita a cambiar, y Adolfo Diz en el Banco Central, Martínez de Hoz, y entonces Chicago, 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 y quedó Chicago ahí. O sea, es viejo, o sea, es viejo Chicago, Milton Friedman, digamos, eran tipos brillantes en su pensamiento y genialidad. Olvidate dos minutos del tono despectivo y castigador que se usa en nuestro país para cualquier cosa, porque estos castigan a Chicago, los otros castigan a no sé quién, el otro castiga, olvídate. Entonces, Chicago viene de ahí, la escuela austríaca y toda esta historia es de vieja historia económica. Pero yo te tengo que decir, porque lo percibo así, no me lo estás preguntando vos, te lo voy a decir yo, nadie entiende un carajo de eso. Si vos querés relacionar mi ley a escuela austríaco, eso puede ser austríaca, cuando algún día dé clase en la universidad y se pongan el pizarrón a escribir. Después no entiende nadie un carajo acá, ni el periodismo, ni lo que escucha, ni un carajo. Vos te creés que igual... Si viene en la encuesta, fulano puede dominar la inflación, ¿por qué? Porque habla de la escuela austríaca, dejá de hinchar a pelotas. Si nadie entiende nada, ni los que lo entrevistan entienden. Nada como disfrutar un buen mateolo suscribiéndose al método. Suscríbanse al método.